Desde los estudios de Casa de Gobierno en la capital de la República, con ustedes Mel Zelaya y Mel News. Muy buenas noches a todos, la verdad que me siento emocionado de estar aquí con ustedes, compatriotas. Para mí es un honor, una gran oportunidad, la verdad que salir y darle estas declaraciones de este lugar. Aterrice con lo que vine a decir, por favor. ¿A qué vino? ¿Usted quiere que diga última hora? Diga última hora. Última hora. Con ganas, hombre. Se le ve como a pistas pequeñas. Aterrice, le digo. A eso vengo. Vamos a aterrizar y vamos a poner un stock. ¿Qué? Usted sabe qué significa stock, ¿verdad? Depende. Hay stock de inventario o stock de parar. Bueno, usémoslo en las dos partes. Compatriotas hondureños hemos decidido bloquear, cerrar definitivamente los programas deportivos. ¿Cómo? ¿Qué está loco a usted? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es eso? Pero no todos. Para abrir un programa totalmente, porque la pista de todo deporte es adecuada. Mire. Pero me explique muy bien. ¿Usted va a poner nuevas restricciones para programas deportivos? Así es. Esa es la palabra correcta. Casi digo torpe. Mire, la palabra correcta. ¿Cómo que torpe? ¿Ya me está insultando? La palabra correcta es la que usted ha mencionado. Espéreme, pero usted es Mel, no es el ingeniero Carlos Flores. Ubíquese. No, es que yo hablo. Ok, primero. Es que yo hablo como él. No, usted hable como usted. Que mire. ¿Cuáles son los requisitos, pues? Los requisitos, mire, porque en el marco que usted sabe, porque una posición que tenemos nosotros, porque ponga cuidado. Por ejemplo, los gordos, la gente gorda no va a poder salir. No, no puede hacer eso. Mire, usted me va a dejar hablar, ¿no? Porque la conferencia es mía. Y aquí mando yo y punto. Pero este espacio es mío. Ajá, ¿verdad? Pues si el presidente lo puedo mandar a cancelar. Vaya pues, dele. Compatriotas, los programas con gente gordita no van a poder pasar. Pero explique por qué. Con el peso. No, pero eso no tiene nada que ver, hombre. La gente que sea tenga un boca grande tampoco, ¿verdad? Ahora, porque lo que vamos a hacer es costurarle los dos lados, un poquito más que quede más pequeña. Ya me acordó el chiste del sapo. Aquel que dijo, ojal. Mire, la otra es, ponga cuidado, la otra es que menos ropa. ¿Cómo? Los presentadores tienen que dar... ¿De playa? Prácticamente, sí. Solo uno va a quedar presentando, entonces. Mire, por el peso, porque la cámara no aguanta, no va a aguantar todo el reflejo. Porque, mire, la cámara tiene que ser singular. Usted sabe que la cámara, el video, más que todo el foco que está en medio, el que alumbra, el que hace el close-up, el que fundamente el puntito mágico para que salga la pantalla y salga la imagen, no acepta a la gente con mucha ropa. Entonces, vamos, menos peludos. Los peludos, los peludos. ¡Péreme, hombre! ¡Péreme! Sí. ¿Puede hacer un paréntesis? Los paréntesis los vamos a adecuar. No, no, espérese. Ajá, dime. Usted está armando aquí un relajo. ¿De dónde sabe usted tanto de tele? ¡Me tiene impresionado! Mire, por ejemplo, usted sabe que la cámara tiene lente, ¿verdad? Sí, yo sé que tiene. Usted sabe que es un close-up. Sí. Un close-up es parte de que usted jala y estira. Entonces, como la cara se la acerca o la encoge, usted sabe que es un balanceo. Sí, también. Entonces, ¿cuál es el límite del close-up? ¿Cómo dice usted? El close-up tiene que medir, por ejemplo, la cámara está a una distancia de un metro. Ajá. Ahora la vamos a acercar a, la vamos a alargar un poquito a siete metros. En siete metros tiene que figurar la cara. Otro de los puntos que vamos a poner en claro, porque esto yo quiero que mi ministro me lo anote, anotarlo ahí, es que menos maquillaje. Algunos se miran así, bonitos, pero solo en la pantalla. ¡No, no, con la edad hay que taparse las arrugas con algo! Pero es demasiado, se gasta demasiado. Entonces, el fondo del petróleo no es justa para el maquillaje. Imagínese usted, siete capas. Bueno, ya, 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 ya estuve, ya paguemos acá, despídase, pues, ya, buenas noches. Ya me tiene enojado usted. ¿Por qué? No, porque viene a cerrar el programa. No es eso el suyo, es todos, todos, mire. Pero yo me preocupo por el mío. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? No se preocupe, hombre. Ya, ya está, ya, despídase. Le vamos a dar una cámara más grande. Ya, buenas noches. Un patriota, la orden está dada, está congelada y prácticamente dictaminada. Voy a hacer una manifestación. Haga las que quieras. Ah, ya va a haber. Haga las que quieras. Ah, ya va a haber. Haga las desde ayer si quieres. No va a aguantar. Compatilita, buenas noches.